Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Dios de mi corazón, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi corazón. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo en mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos, tú eres digno, tú eres digno de recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Aleluya Por siempre Aleluya 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 Eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Aleluya 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 Por siempre Por siempre Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre y siempre Aleluya 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 Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Yeah, 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 yeah Aleluya 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 Oh, 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 el Señor Aleluya Señor de señores Por los siglos reinas Aleluya 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 Señor ¿Dónde te has ido? Te extraño mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo ¿Dónde te has ido? Te extraño mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Dile como un niño Como un niño Dependo de ti Dependo de ti Y hazme de nuevo Y hazme vivir Oh alfarero Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi amor Quebranta mi ser Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Una vez más Señor hemos venido Delante de ti Una vez más Para rendir nuestra vida Rendir nuestro corazón Quiero invitar Que levantes tus manos a él Que levantes tu voz Y le digas Y le digas Aquí estoy Señor Una vez más Delante de ti Te anhelo rey Te anhelo Dios Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi ser Una vez más Vamos iglesia Dile una vez más Dios Mi corazón Mi corazón está sediento de ti Mi alma te anhela Dios Mi alma te desearé Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Oh alfarero Mi vida te entrego Mi vida te entrego Quebranta mi ser Hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Una vez más Y una vez más En mí Sentir tus caricias Dios Tú nunca me has dejado Te amo rey Te amo Dios Te amo Dios Te amo Dios Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Yo te lo ruego Una vez más Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Es el deseo Es el deseo De nuestra vida Señor Sentirte Una vez más Dios Amén Dale ese aplauso a Él por favor Aplausos 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 tu espíritu desciende hoy tu fuego sana mis heridas restaurame Señor y Dios manda lluvia derrama de tu espíritu desciende hoy tu fuego sana mis heridas restaurame Señor Gabriel quisiera que nos dirías manda la lluvia el rocío de tu amor llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor manda la lluvia el rocío de tu amor visita visita hoy mi vida mi vida cámbiame Señor y Dios manda lluvia la lluvia la lluvia la lluvia de tu espíritu de tu espíritu el rocío de tu espíritu Dios Dios manda lluvia la lluvia rama de tu espíritu Dios desciende Dios desciende hoy tu fuego sana mis heridas Manda la lluvia Con los hilos de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo, mi Señor Manda la lluvia En los hilos de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Manda la lluvia 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 El rama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Estaba de tu Señor Aplaudimos esa fidelidad incomparable Señor queremos ver tu gloria Tenemos sed en tu presencia Queremos paz de ti Jesús Más de ti Más de ti Ser tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Más de tu presencia Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Más de tu gloria Santo Espíritu de Dios Más de tu gloria Más de tu presencia Más de tu gloria 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 Más de tu presencia Soy tu Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Gloria, yo quiero ver tu gloria, soy tu Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Y cantamos más de ti, 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 todo lo que anhelo. Es tu presencia Más de ti Señor Más de ti Más de ti Más de ti Y más de ti Señor queremos más Más de tu presencia Más de ti Más de ti Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En aquí dispuesto estoy Ven y lléna me derrama De tu unción Venimos, trabamos Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En aquí dispuesto estoy Ven y lléna me derrama De tu unción Más de ti 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 Más de ti, Más de ti, Más de ti, Más de ti Más de ti, Más de ti, Más de ti Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón A tus pies, te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré Mostrado a tu presencia Y aquí permaneceré Mostrado a tu presencia Y aquí permaneceré Mostrado a tu presencia No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Más alto, más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Me ignito a ti, Señor Tú eres el amado de mi alma Quieres, me pierdas Tú eres el amado de mi alma Todo entrego a ti Me grito a tus pies, Señor No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto 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 A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste He decidido que la duda y la tormenta no podrá apagar la ilusión Y el soñar del más allá Aunque tardaré Aunque tardaré tu respuesta Y lo vea más alta y lo vea más el sol Quiero en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias Nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza Mi confianza Mi confianza Está en ti Jesús Un nuevo amanecer Encuentro en ti Y creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias Nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza Mi confianza Mi confianza Está en ti En ti Jesús Nuevo amanecer Encuentro en ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada en ti Tus miradas sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Señor en ti confiamos Creemos a tu palabra Dios Y creo en ti y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y creo en ti y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño, dueño, dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo Llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz El Rey está aquí El Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz El Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida Al Rey del Rey Llegó el tiempo Llegó el tiempo, llegó la hora Llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz El Rey del Rey El Rey está aquí Alguien le adora su habitante Amigos, uno, dos y tres Amigos, uno, dos y tres Alguien le adora su habitante Alguien está alegre Esta noche queremos honrar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar Alguien alguna vez ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Reconozco que te necesito ¡Sé que sólo tú puedes saciarlos! ¡Sé que sólo tú puedes saciarlos! Hoy vengo a ti Con mi corazón en mano Sé que solo Tú puedes Saciarlo Si tan solo Tu mano Me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro Dócame Sentir tus brazos Hoy en mí Maestro Tócame Sin dejar huellas Del ayer Tócame No importa tu enfermedad No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El maestro está aquí Si tú tan solo le anhelas Él tocará tu vida O dile maestro O dile maestro Toca Jesús Tú eres refugio Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Hoy en tus brazos Voy en mi Maestro Maestro Tócame Sentir tus brazos Hoy en tus brazos Hoy en mi Maestro Maestro Tócame Tócame Sin dejar huellas De ayer Tócame 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 ¡Suscríbete al canal!